D.P. Producciones Usoya te presenta Mimasi de la rama La noche comienza vamos a bailar Que junto a la rama la vas a gozar Pégate esta gira y la vas a pasar Moviendo las manos de aquí para allá La noche comienza vamos a bailar Que junto a la rama la vas a gozar Pégate esta gira y la vas a pasar Moviendo las manos de aquí para allá Moviendo las manos de aquí para allá Bailando la tunda bailo sin parar Esta rama que te mueve que te mueve sin parar Bailando la cumbia bailo sin parar Esta rama ya te pega vamos a gozar Y quien te mueve Bueno amigos y esto fue Café Latino La rama en vivo para todos ustedes Gracias por el recibimiento de todo corazón a todos Nos vemos pronto seguramente Para seguir compartiendo nuestra música Gracias por haber venido a los 20 años a la rama Nos vemos Usoya y a la próxima ¡Graciasaquí! ¡Gracias por ver! ¡Adiós! ¡Adiós! Viva pi través Viva